La ciudad de Juárez, Chihuahua, la presidenta nacional de Morena, Jade Colpole, Sursky-Gurvitz, ratificó a Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura del Estado del Puebla, porque ya ganó y va a volver a ganar. Dijo tajante que va Barbosa y va con todo, por los que dicen que no es ético que se vuelva a postular, porque saben que les va a ganar. Seguramente que les pusiéramos un candidato a modo, suavecito y blandito no, va Barbosa y va con todo. Enfatizó, durante su visita a esta ciudad fronteriza previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la dirigente nacional de Morena ofreció una conferencia de prensa donde abordó varios temas de ámbito local, estatal y nacional. No había querido hablar del tema por lo del Puebla, Polsky-Gurvitz expuso que no había querido hablar del tema de Puebla por lo sucedido del accidente aéreo. Sin embargo, ante el ansia que caracteriza a los panistas y su falta de respeto a sus propios muertos, reiteró que Miguel Barbosa será nuevamente el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla. Lee más, adelanta. Jade Cole, candidatura de Barbosa para la gubernatura de Puebla, criticó a panistas por interino en Puebla, criticó los comentarios de los panistas al plantear que el interino iba a ser un panista y que Morena no iba a ir a las elecciones. Tuve que salir a decir que Morena va a ir a las elecciones, por supuesto, y la vamos a ganar una vez más. Externó que cada partido tendrá su propuesta y eso se votará en el Congreso, luego me dicen que quién va a ir, claro que va a ir Barbosa y por qué va a ir otro si el día la... Ganó, imagines en las carreras de caballos que tengas un caballo ganador y que quieras poner a otro, pues no. Barbosa ya ganó y va a volver a ganar, apuntó. Entérate, pide PT analizar otros perfiles a gubernatura de Puebla. La dirigente de Morena informó que se pidió que Línea traiga la elección porque han encontrado que, el Instituto Electoral del Estado de Puebla está comprado, es totalmente corrupto o no tiene capacidad para administrar o manejar una elección o no. Lo tienen demasiado pagado para hacer todas las porquerías que hizo, también acordaron que será en la misma fecha que las... Elecciones que tendrán en Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo para que se empate las elecciones. ¡Gracias!